Y nuevamente, Orgullo Amazónico, ¡Explosión! Vamos a hacer ambiente en el calor que quema Y las chicas más bellas moviendo las caderas Este ritmo se siente, todos van bailando En mi Amazonía bailas sin parar Suenan ya los tambores, mi música te atrapa Todos haciendo palmas, los pasos que te encantan Y vas moviendo el cuerpo, girando y girando Un, dos, tres Todos bailando, todos saltando, la fiesta se va a calentar Ritmo que mueve, ritmo que brota La gente está que goza Baila, salta Vuelve que te mueve, vuelve que te mueve Tú no puedes parar Baila, salta Fiesta en el sueño, esto más de ello tienes que disfrutar Suenan ya los tambores, mi música te atrapa Todos haciendo palmas, los pasos que te encantan Y vas moviendo el cuerpo, girando y girando Un, dos, tres Tiene, 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 tiene Todos bailando, todos saltando, la tienda se va a ganar Ritmo que mueve, ritmo que brota, la gente está que goza Baila, salta, mueve quien te mueve, mueve quien te mueve, tú no puedes parar Baila, salta, fiesta del sueño, es lo más bello Tienes que disfrutar Baila y salta, con el orgullo amasónico, explosión Ritmo que mueve, ritmo que brota, también la selva se va a incostar Ritmo que baila, tenés un lola, con explosión, es el dedo Todos bailando, todos saltando, la tienda se va a ganar Ritmo que mueve, ritmo que brota, la gente está que goza Baila, salta, mueve quien te mueve, mueve quien te mueve, tú no puedes parar Baila, salta, fiesta del sueño, es lo más bello, tienes que disfrutar ¡Orgullo amasónico! ¡Explosión! ¡Qué tal fiesta? ¡Qué bárbaro! ¡C governo, cúlpamos! ¡Bájaros la pared! ¡Bájaros la pared! Gracias por ver el video.